Este jueves dará inicio la gran final de la NBA entre Golden State Warriors y los Boston Celtics. Será una batalla al mejor de siete encuentros que arrancará con dos cotejos en el Chase Center de San Francisco. El quinteto de Stephen Curry sale como claro favorito y buscará su séptimo título, al tiempo que su rival de turno procurará alcanzar su décima séptima corona. Ambos conjuntos llegan con sus plantillas tocadas. Se espera que Otto Porter Jr. pueda ver acción en el primer careo, al tiempo que el interno de Boston, Robert Williams, pueda emplearse al 100%. En el marco de los Juegos Amistosos de cara al Mundial Qatar 2022, este jueves México y Uruguay protagonizarán un duro fogueo en Arizona, donde se espera un lleno total. Los aztecas podrán contarle con elementos de peso como Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Guillermo Memo Ochoa. Mientras que la garra charrúa extrañará al atacante Luis Suárez. El combinado tricolor buscará imponerse y demostrar la supremacía de la balompía de CONCACAF ante el poderío uruguayo en representación de Comebol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!